¿Quieres aprender a estacionar en tan solo dos minutos? Mira este video ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a estacionar Pero solamente me voy a morar dos minuticos enseñándoles Sin tanta charla, sin tanta cosa, sin tanta pausa Si no, vamos al grano Entonces, empecemos Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras Si te gusta, pues te suscribes El primer paso es dejar un metro de distancia lateral con respecto al auto que tienes en el estacionamiento contigo al que te vas a hacer No olvides poner tus luces estacionarias Segundo paso A velocidad de embrague vas a continuar durante dos estacionamientos más Y cuando tu hombro esté justo en la mitad del segundo estacionamiento te detienes Tercer paso Engancha reversa Le mueves todo el volante Cuando digo todo, es todo hasta el tope Hacia donde esté el estacionamiento en el que te vas a ubicar En este caso el estacionamiento que seleccioné está a la izquierda Por lo tanto el volante todo hacia la izquierda Ahí empiezas a salir a velocidad embrague Cuarto paso Mientras vamos entrando al estacionamiento Vas mirando espejos laterales Cuando veas tu carro paralelo o alineado con respecto a las líneas de tu parqueadero Te detienes Último paso Endereza la dirección ¿Cómo? Vas a revisar que luego el volante de tu auto pase dos veces recto Cuando esté derecho por segunda vez Las ruedas del auto estarán derechas Y simplemente terminas de meter tu auto Y listo Estás estacionado Si quieres la versión extendida y explicada de este video Te recomiendo que le des clic acá arriba Para que entiendas el paso a paso Haga de notar que si tu auto es pequeño En el paso 2 Tu hombro debe quedar antes de la mitad Y si tu auto es grande Harás lo contrario Después de la mitad Si te gustó este útil y corto video Regálame un like Recuerden comentar, compartir y suscribirse Comenten aquí abajo cualquier inquietud Que les pareció este video Y pues cualquier otro video Que quieren que yo suba Los quiero Bye